Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pastos! ¡Chao! ¡Ya! ¡Beautiful! ¡Pastos! ¡Pastos! ¡Mispert! ¡Bastos! ¡Pastos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!